¡Hola amigos! Bienvenidos a este canal de Los Chibetes en colaboración con mi canal de Becky Roses oficial que se los voy a dejar por acá para que se suscriban en ambos canales y activen el botoncito rojo de aquí abajo, el que está acá abajo y activen la campanita tanto en mi canal de YouTube como en este canal de Los Chibetes Estamos y están con su conductora e invitada especial Becky Mafra mejor conocida como Becky Roses en YouTube no olvides suscribirte a este canal, a todas mis redes sociales, a todas las redes sociales de este hermoso canal y pues yo no estuve aquí con ustedes un tiempo porque estaba un poco ocupada pero no se preocupen, el día de hoy les traigo un video súper 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 interesante es de René Descartes 7 cosas que no sabías que aunque crees que sabías no las sabías así que comencemos Ok amigos, vamos a comenzar con una breve biografía de quien fue René Descartes Ok, René Descartes, mejor conocido como Renatus Cartesius en latín fue un filósofo matemático y físico francés fue considerado padre de la geometría analítica ustedes van a decir, Becky, ¿por qué? si yo nunca en geometría analítica lo escuché claro que sí, ahorita te voy a explicar por qué y fue filósofo bueno, más bien fue padre de la filosofía moderna aparte de ser filósofo y pues nada, nace el 31 de marzo de 1596 en Descartes, Francia fallece lamentablemente el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia sus obras más importantes que lo destacan son El discurso del método y Meditaciones Metafísicas esas son como las que más lo destacaron y el día de hoy les traigo 7 cosas que no sabías y aunque crees que sabías, no sabías de René Descartes así que vamos a comenzar Número 1 introdujo el uso de las letras del alfabeto como variables distinguiéndolas entre las primeras por ejemplo, la letra A, la letra B y la letra C como lo más esencial así como darle un valor específico por ejemplo, 5, 4, 2 y las letras X, Y y Z como lo desconocido por ejemplo, X más 3, Y por ejemplo entonces, X tienes que sacar el valor y tú vas a decir Becky, ay no, ¿por qué? pero sí, lo sé lamentablemente él introdujo las letras del alfabeto como variables a las matemáticas lo que hizo que se nos dificulten más de lo que ya... Número 2 creó la ley cartesiana de los signos que hoy en día es conocida como plano cartesiano eso es a lo que yo te venía a contar que decías no, yo no me acordaba claro que sí yo creo que cuando tú estabas en la escuela o sigues estando en la escuela a veces te hablan del plano cartesiano ¿por qué cartesiano? por René Descartes ahora sí que es en su honor el nombre de este tema de esto que nos tiene ay, a todos frustrados Número 3 era católico así es, era de la religión católica Número 4 su papá le llamaba pequeño filósofo porque él se la pasaba literalmente todo el día cuestionándose y planteando muchas preguntas literalmente él decía ¿por qué X se creó? ¿por qué el cielo es azul? ¿por qué tu ex no te quiere? no sé cualquier cosa así él literalmente hacía muchas preguntas que en su tiempo no tenían tanto interés como por la edad que él tenía pero pues su papá siempre lo llamó como su pequeño filósofo y logró hacerlo más grande ok Número 5 obtuvo el título en el bachillerato para ese entonces en la preparatoria podías tú obtener una tipo como licenciatura por así llamarlo como una tipo especialidad haz de cuenta tú hacías como yo quiero ser arquitecto entonces tú te metías como en eso y salías como con ese tipo doble bachillerato por así llamarlo que hoy en día yo desconozco creo que no creo que ya no se puede pero creo que en tiempos atrás sí se podía porque mi papá lo tiene así que bueno también él tuvo hizo la licenciatura en derecho la cual nunca ejerció o sea jamás ejerció la profesión en derecho o sea la tuvo pero pues nada más ok número 6 él descubre el ángulo del arco iris tú vas a decir ¿cómo becky? o sea ¿qué pasó? ¿cuándo? ¿cómo pasó? sí pues él nos dice que cuando la luz solar incide sobre las gotas de la lluvia ésta se encarga de producir un efecto que es lo que nos hace ver el arco iris así es él fue el que pues descubrió esto y número 7 y no menos importante la reina Cristina de Suecia quería aprender filosofía entonces ella estaba como muy traumada con aprender filosofía y como entonces así como de que no, no, no no a ver, tranquila el único que le fascinaba la filosofía como a mí este era René entonces la reina lo obligó a Descartes a levantarse a las 5 de la mañana así como lo escuchan 5 de la mañana para darle clases literalmente entonces pues esto fue todo por el video de hoy de René Descartes espero les haya gustado suscríbanse a mi canal que se los voy a dejar también en la descripción y suscríbanse a este canal los amo hasta la próxima